Música Bienvenidos a un programa más de BNC. Mi nombre es Andrea González y los acompañaré en el programa del día de hoy. Empezaremos con una edición especial del fatal terremoto que tuvo lugar en el Ecuador el pasado 16 de abril. Les contaremos cómo unos estudiantes de la Universidad Católica, originarios de la Zona Cero, sufrieron estos atemorizantes momentos junto a su familia. Veamos qué nos tienen. Música Los videos e imágenes publicados en las redes sociales situaban a Guayaquil como el lugar afectado por el sismo. El estado de las líneas telefónicas imposibilitaban la comunicación. Los minutos pasaron y los datos se empezaban a cuantificar. Pedernales, Manta, Canoa, Porto Viejo eran unas de las zonas con mayores daños. Los días han pasado. Las personas intentan regresar a sus actividades. Similar intento que realizan los estudiantes para regresar al aula de clases. El haber pasado el 16 de abril por el sector de Tarqui y observar un edificio con vidrios azules, entre comillas súper modernos. O sea, era moderno, pero me refiero a sólido como estructura. Y me puse a pensar yo, wow, esta persona para que haya hecho esta inversión tiene mucho dinero y le va a estar yendo bien. Está en un buen sector. Y al día siguiente, el domingo, pasar por el mismo sector y no ver nada. Entonces, no sé por qué no me puedo quitar esa imagen. Mi hermana veía los ladrillos caer, pero no entendía si se caía toda la casa o solamente era una pared o una parte específica. No entendíamos. A lo que ya logramos salir a la parte del frente de mi casa, los vecinos lloraban porque se les había caído su casa. Había gente muerta, gente que yo conocía, amigos, que tú jugabas todos los días con ellos. Y como estaba en vacaciones, qué sé yo, un día antes había conversado con ellos, todo normal. Y ahora ya no están o han perdido a su mamá o algún hermano. Y así se fue repitiendo la historia, creo que en todo el cantón y en toda la provincia. Continuar estudiando es la meta. Pero la situación económica quizá sea un obstáculo. Este semestre voy a hacer prácticas. Y dentro del periodo universitario es la etapa donde es más costoso el estudio. Y con respecto a mi situación económica actualmente, sí está afectada porque en la ciudad de Manta la mayoría de gente que está laburando en su comercio perdió su material, o sea, su material de trabajo. Y en lo particular, ese fue el caso de mi mamá. Si antes era complicado, ahora es peor. Por ejemplo, tengo que coger poquitas materias para que no salga un valor tan alto. El estudiante que viene de otra provincia y cuando se encuentra solo acá, tiene que conseguir una casa, pagar sus estudios y su movilización, muy aparte de otras cuestiones que requiera. La mala infraestructura es uno de los puntos señalados frente al porqué de los daños que se registraron. No tienen una planificación urbana y no registran proyectos arquitectónicos realizados por técnicos, por arquitectos e ingenieros, sino que realmente se realizan con maestros que tienen una capacitación mínima en este sentido o los propios usuarios lo autoconstruyen. Esto lo que produce son graves problemas porque la autoconstrucción, la construcción rápida, económica, pero sin una calidad arquitectónica suficiente puede producir estos graves desastres. O sea, no siempre lo económico y lo rápido es síntoma de durabilidad y de calidad para la habitabilidad y para el confort y la seguridad al final de los usuarios. Fácil vas a llegar a la conclusión de que esas personas los hicieron trabajaron sus edificios con albañiles y con material quizás de presupuesto económico. O también lo que se escucha mucho es que construyeron un edificio de cinco pisos cuando realmente hicieron base para dos pisos. Si era un edificio de cinco pisos, tenía toda la planeación, todo, exactamente todo, pero justamente por ahí pasó, se abrió la tierra y se cayó. Entonces también tiene que ver con cuestión suerte y también porque en mismas edificaciones antes de construir y todo ese tipo de cosas no se hace un estudio de suelo ni nada por el estilo. Son solo una muestra. Aún así, la situación se replica en las demás personas de la Zona Cero. Luego de este fatal hecho, el número de víctimas es incontable. Algunas personas han perdido todo en cuanto a lo material. Otras, lamentablemente, han perdido también a sus seres queridos. Es por esto que la Universidad Católica decidió actuar de forma inmediata ante este fatal hecho. Los directivos a la universidad decidieron empezar a reunir a todos los estudiantes que quisieran participar de forma voluntaria para esta noble labor. En sus instalaciones empezaron la recolección de víveres y donaciones hasta ataúdes para poderlos enviar a la zona afectada. El pasado 16 de abril, Ecuador fue sacudido por un terremoto de 7.8 grados en las zonas costeras del país. La provincia de Manaví fue uno de los lugares más afectados por este evento sísmico. Varias casas y edificios quedaron totalmente destrozados. Muchas personas y familias quedaron en las calles, sin ningún valor o bien económico para poder sustentarse. Pero ellos no están solos. Existen varios centros de acopio que ayudan con las necesidades de estas personas. Uno de ellos está en el Coliseo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que recibe y envía las donaciones a los lugares más afectados del terremoto. El día mismo sábado en la madrugada ya se estaban haciendo las gestiones con los estudiantes de cómo podríamos comenzar a tomar acción lo antes posible, porque cada día que pasaba había un promedio de 92 muertos. Eso tuvimos hasta el día martes. Entonces, el día domingo, que comenzamos con la gestión, todos los estudiantes, también comenzamos a ver cómo podríamos hacer la distribución y convertir a la universidad como un centro de acopio, especialmente por la cantidad de alumnos que tenemos y por la cantidad de voluntarios que hay para este tipo de situaciones. Tenemos el taller de carpintería, donde se hicieron ataúdes, se hicieron camas. Entonces, el proyecto está que se comiencen a hacer mesas. En el taller de costura se estaba convirtiendo ropa en sábanas y se estaba convirtiendo ropa en almohadas y en botitas para perros, porque ahorita lo que se necesita es dar. Luego se van a necesitar reactivar las ventas, los trabajos. Se van a tener que reconstruir las casas. Y por eso también hay esta iniciativa de las personas arquitecturas que están creando albergues, que están creando albergues con lonas, con tubos PDV. Y también se están creando kits que son como sleeping bags para que la gente pueda dormir. Este grupo de estudiantes se han trasladado con las donaciones a Chone, Manta, Porto Viejo, Pedernales, Jama, Canoa, Calceta, Canuto, Junín y recintos en Río Chico y Chipipe, que son refugios en la periferia donde no se puede llegar en bus. Se pudo formar totalmente la recolección de todo lo que es un tráiler, lo que es un container lleno, desde lo que son donaciones con agua, víveres, también se enviaron ataúdes, cosas así. Se llegó primero el tráiler para Bahía, luego de eso tuvimos una escala en un sector muy rural que se llama Salinas. La gente, bueno, tenía 60 casas devastadas por lo del terremoto, falta de agua, falta de luminaria, no había absolutamente nada, estaban en una posición sumamente precaria. Entonces, se les dotó de medicina, se dotó de alimentos, de víveres, y esa gente quedó muy agradecida con nosotros. Empezó el primer día, en el que también me puse a disposición de Daniel para ayudarlo en lo que sea, y comenzaron a hacer los talleres como el de costura, el de carpintería, gracias a las dimensiones de madera hemos podido hacer ataúdes. El de costura, que al comienzo solamente era recolectar la ropa, clasificarla y ver si se la puede coser en caso que esté dañada, pero después comenzamos a cortarla, a coserla, a hacer sábanas, con los retazos hacer almohadas, y la semana pasada pudimos entregar 80 sábanas, recicladas con ropa. La empresa Merin Ecuador también colaboró con ataúdes, 30 cajas para adultos y 28 cajas para niños. A partir del día lunes comenzamos a ensamblar las cajas. Podemos alargar según lo que vaya haciendo el trabajo de la empresa. Se van pidiendo más ataúdes, se va haciendo más la colaboración que vamos a hacer. Puedes contribuir donando a la universidad kit de víveres con arroz, atún, enlatados no perecibles, medicina, comida para perros y gatos, galones de agua, azúcar, pilas, linternas, velas, foforeras, ollas y platos. La recaudación seguirá por varios meses, en especial a las zonas apartadas que no han sido atendidas. Realmente invito a toda la comunidad universitaria que se acerque al Coliseo, que venga a poner no solo un granito de arena con lo que ustedes tengan, o que simplemente vengan a poner una mano de voluntariado acá, porque hay muchas cosas que hacer, hay kits que armar, y también el hecho de que estemos aquí todos juntos, podemos hacer llamadas, para que nos vengan a dejar madera, nos vengan a dejar otro tipo de donaciones. Entonces, si somos más, vamos a poder ayudar más. ¡Gracias!